Baile pues, baile, baile, bailele al boy, eso, bailele, baile, baile, oh, le está bailando a mi nieto, que belleza, al que le tiene miedo y ella no así, no, danzarle, baile pues, bailele al baby, baile, baile, eso sí, baila muy divino, all right, can you stop so I can eat?